Churning Red, titulada en España Red, a secas, es la nueva película de Pixar, después de algunos tropiezos, demasiadas secuelas, demasiadas propuestas olvidables, para mí Pixar había caído muy bajo y ya no me decía nada. Y aquí llega esta película, que ha sido marginada por Disney, la han estrenado directamente en su catálogo de su plataforma Disney+, lo cual ha cabreado a los empleados con acusaciones de homofobia, pero esa es otra historia, que la tenéis en el canal, por cierto. Y estamos aquí para hablar de esta película, que por cierto los críticos han aplaudido con muchísimo entusiasmo y las opiniones que he podido ver hasta el momento pues lo certifican y me entusiasma, me alegra, me hace muy feliz poder decir que por fin estoy en sintonía con todos ellos, por fin una película se alaba, se dice que es excelente y estoy totalmente de acuerdo, pero voy más allá, porque os digo que esta película, Red, Turning Red, como queráis llamarla, es una de las mejores películas del estudio, seguramente, es una de las mejores películas de los últimos años y es un milagro cinematográfico, hasta el punto de que me ha hecho recuperar la fe en el cine. Y no me enrollo más, voy a comenzar a decir por qué me ha parecido tan fabulosa. La animación, o sea, la animación no tiene ni un solo reproche, es magnífica, pero bueno, esto es algo a lo que Pixar ya nos tenía acostumbrados, aquí la sorpresa es mínima, pero tengo que decir que el diseño de los personajes es estupendo, desde ese panda, fijaos en el pelo, es increíble. El diseño de personajes tiene un estilo muy cartoon, pero a la vez muy expresivo, es increíble. O simplemente los escenarios, de verdad que la película funciona todo absolutamente. Por lo que pasamos al siguiente apartado, que es el del guión, de verdad que pienso en la cinta y no tengo nada malo que decir, es una película redonda, en la que funciona absolutamente todo, con esos personajes entrañables, unos diálogos desternillantes y mordaces, un humor efectivo, de verdad que te ríes en muchos momentos, y los chistes no caen en saco roto, y una emotividad que te atrapa el corazón, por no hablar del tono épico de los últimos compases, es un cóctel de géneros mezclado de forma muy sabia, y no me quiero olvidar del tema del feminismo, obviamente es una propuesta feminista, y el mensaje está más que claro, pero es que aquí las cosas se hacen súper bien, de verdad, que este es el camino. Y todo ello es gracias a la directora Dome Shi, que también se encarga del guión junto a Julia Cho, y la verdad es que hacen un trabajo memorable. Y es que al final nos han regalado un canto a la adolescencia con todo lo que ello conlleva, de verdad que cómo se aborda el tema de los grupos musicales es fantástico. También a quererse uno mismo, lanzar ese mensaje y es cojonudo. Y con todo esto podemos concluir que estamos ante una propuesta excelente, cine con mayúsculas. No voy a repetirme, ya he dicho al principio la crítica lo que pienso, que está entre lo mejor del estudio, que es una de las mejores películas de los últimos años, esto lo tengo clarísimo, y que me ha hecho recuperar la fe en el cine, y solo por eso tengo que darle a Pixar, no a Disney, las gracias. Pixar, te echábamos de menos.